Si sos una chica G-Shock, tenés que estar preparada para este tipo de desafíos. Esto consta en hacer girar el spinner y tirarlo al recipiente que tenemos ahí. Y vamos a empezar. El mejor emboque en tres oportunidades gana. ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Ganó el desafío G-Shock Lola Moreira! Está preparada, ya es una chica G-Shock. Hay que disfrutarlo, llevale y que te acompañe y que te traiga buenos resultados. ¡Muchas gracias! ¡Gracias a vos!